Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias a todos por venir. Bueno, como sabéis, yo soy María Zarrán, ya nos vamos conociendo casi todos, pero bueno, por si alguno no me conoce, me ocupo de las prácticas y el empleo en la Facultad de Farmacia y Nutrición. Entonces, esta semana y la que viene, estamos celebrando la Semana del Empleo en la Universidad, en la Facultad. La organizamos, la Facultad de Farmacia junto con la de Ciencias. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estas sesiones? Bueno, pues que vosotros podáis imaginaros cómo puede ser vuestro futuro profesional y qué opción de trabajo, de empleo queréis elegir ahora que estáis ya en últimos cursos. Entonces, bueno, el lunes fue la sesión de los alumni, tuvimos las mesas redondas del grado en Farmacia, el grado en Nutrición, en la que vinieron a la universidad alumnos de aquí de la Facultad para contaros sus respectivos trabajos y hoy han venido, Gaby, con un, muchísimas gracias por venir, un residente de cada especialidad para contaros cómo vivieron ellos el FIER. Entonces, hoy también después tendréis otras sesiones, está todo el programa, os habrá llegado por coordinación, pero bueno, lo tenéis también en la web. Os animo a que participéis en todo aquello que podáis y que os interese, porque bueno, pues es una oportunidad también para acercaros a las empresas. Después va a haber una sesión que va a ofrecer a SEBIO, que es la Asociación de Empresas Biotecnológicas, que tienen un nuevo portal de empleo y lo van a contar, también va a haber una presentación de ACTI. Hemos intentado poner todas las sesiones al mediodía para que pueda haber la máxima existencia, pero entendemos que sois de distintos cursos, que es difícil que todos podáis participar y es por eso que vamos a grabar todas las sesiones y las subiremos al canal YouTube de Carrier Services, para que vosotros cuando queráis y podáis, bueno, si tenéis interés en ver alguna, podáis verlas allí. ¿De acuerdo? Y entonces ahora ya no perdemos más tiempo porque tenemos que terminar muy puntuales, que después hay otra clase y nada, y adelante. Vale. Pues nada, como decía María, la idea de hoy es contaros un poco a nivel testimonial, venga, adelante, cuál ha sido un poco nuestro recorrido desde que terminamos farmacia hasta hoy. Entonces, pues bueno, tenéis la suerte de tener además a cinco residentes que llevan más o menos años de residencia y tienen muy reciente, pues eso, cuando estaban aquí, como vosotros, en el aula, decidiendo qué hacer. Con lo cual, pues todas las preguntas que se os ocurran sobre ese proceso de si hacer el fin o hacerlo, cómo hacerlo, tal, pues yo creo que os pueden resolver, os pueden ayudar mucho en ese sentido. Yo os voy a contar un poquito lo que es el FIR, que lo conté ya en la presentación de la asignatura a los de cuarto, a los de quinto ya se lo conté también en su día, ¿no? Entonces, bueno, pues la convocatoria de este año, de 2022, salió en el mes de septiembre. Ha habido un incremento de plazas. En el caso del FIR, se han convocado 309 plazas este año. Normalmente estábamos en las 270 o así, y ha habido un incremento fuerte del número de plazas este año, que se dividen en 304 plazas en hospitales públicos y 5 plazas que se asignan con conformidad, que son las plazas que se asignan en la clínica, ¿vale? Que hay una entrevista previa y así. Esto es un poco, bueno, pues el FIR se encuadra, va en la misma convocatoria de todo lo que es MIR, EIR, PIR, VIR, etc. Entonces, lo que es en farmacia, nosotros tenemos la posibilidad de hacer seis especialidades. Farmacia hospitalaria es la más numerosa, microbiología, bioquímica, análisis clínico e inmunología, que son las especialidades de laboratorio, y luego otra especialidad con entidad más propia, como es radiofarmacia, ¿no? Y que también, pues, Félix nos podrá contar, que quizás sea un poquito de las más desconocidas, ¿no? Hace años había también una especialidad que se llamaba farmacia industrial y galénica, que desapareció y ya se quitó de la vía FIR, y ahora solo, bueno, se puede hacer vía máster, ¿eh? Entonces, en la convocatoria de este año, no son 271, son 309 creo que eran, pues tenemos, eso, 171 de farmacia hospitalaria, 55 de micro, 16 de bioquímica, 57 de análisis clínico, 3 de inmuno y 7 de radiofarmacia, ¿vale? Entonces, bueno, pues, viendo un poquito, ¿no? En los últimos años, la evolución del número de plazas, bueno, farmacia hospitalaria siempre es la especialidad propia y exclusiva del farmacéutico, ¿no? Obviamente, el resto de especialidades son compartidas con otras, con otros grados. Entonces, con otros grados como los que tenemos aquí, ¿no? Estas especialidades como son análisis, bioquímica, inmuno, micro, para y radiofarmacia incluso, radiofarmacia es compartida con química, bueno, pues eso, ¿no? Se puede acceder de distintos grados y, como veis, bueno, pues farmacia tiene una buena representación, ¿no? En estas especialidades de laboratorio y en radiofarmacia. ¿Cómo se obtiene plaza? ¿Cómo se obtiene una de esas 309 plazas? Para que os hagáis una idea, suele haber unos 1500 presentados. Suele haber una plaza por cada 5 aspirantes aproximadamente. Exactamente. Entonces, esa asignación del número de plazas la obtenemos por expediente académico y por examen. El expediente pesa un 10%, el examen pesa un 90%. Hay una nota de corte que si no la pasas, pues digamos que sería examen suspenso, no entras al cómputo, pero esto no se suele dar, ¿eh? Normalmente, para sacar una de las 309 plazas, yo creo que netas hay que tener por lo menos 120, 130, ¿verdad? ¿No? Por ahí. Es decir, que la nota de corte a nosotros no nos afecta. Esto sobre todo afecta al MIR. En el MIR sí que ponen ese punto de corte. Entonces, luego hay un número de plazas que están reservadas por el cupo de discapacidad, que en este año son 22 plazas. ¿Eso qué supone? Eso supone que el día, cuando uno acaba el examen con el expediente, la nota, tiene una puntuación X que le sitúa la lista dentro de los 1500 en un puesto, ¿no? Y entonces se va a Madrid, o se hace vía telemática, y el número uno elige plaza de farmacia hospitalaria en el Gregorio Marañón. ¿Vale? Pues el número dos puede ir y elegir cualquiera en menos esa, ¿no? Etcétera. Entonces, va a ser el proceso de elección, y habiendo 22 plazas por el cupo de discapacidad, quiere decir que si hay 309, restamos 22, ¿no? A ver si hago bien las cuentas, 287, creo, ¿no? Sería. En la plaza 287 se para el proceso de elección. El 288 no puede elegir plaza hasta que no lo hagan los que vayan por el cupo de discapacidad. Es decir, el 527 que va por el cupo de discapacidad, porque a la hora de hacer la matrícula, ¿no? A presentar la documentación y puede ir por el cupo de discapacidad, elige plaza. El 927 que va por el cupo de discapacidad, elige plaza. El 1322 que va por el cupo de discapacidad, elige plaza, ¿no? Y cuando ya acaban de elegir hasta un tope de 22, que no se suele agotar, ¿no? Yo creo que no se suelen dar a lo mejor dos, tres, cuatro plazas, ¿no? Dentro de ese cupo de discapacidad. Pues entonces ya el 288 que no había podido elegir plaza, elige plaza. Y luego el 289, betata, betata. Esa es la práctica en que se traduce que de estas 309 plazas seguramente los 4 o 5 últimos no pueden coger plaza, ¿no? Y a lo mejor coge plaza hasta el 305, por ejemplo, y se quedan unas plazas cercanas ya a ese número total que no pueden coger plaza porque ya lo han hecho las personas que van por el cupo de discapacidad, entendiendo que esas personas no han estado entre las 309 primeras. Si están entre las 309 primeras, cogen plaza en su posición normal. ¿Vale? Y luego también hay un tope para extracomunitarios. Hay que tener pasaporte, hay que tener DNI, vamos, español, o pasaporte europeo. Y si eres extracomunitario, pues hay también un tope. Esto yo creo que tampoco nos afecta a nosotros mucho, me parece. Es decir, que si hay una décima persona entre esos 309 primeros que tiene pasaporte ecuatoriano, por ejemplo, el décimo no podría elegir plaza. ¿Vale? Esa es una limitación que puso el ministerio hace ya años y que sobre todo también afecta al MIR. Porque hay muchos extracomunitarios de países de Sudamérica que preparan el MIR, ¿no? Entonces se puso, digamos, ahí una limitación. Entonces, el expediente y el examen, como digo, ¿no? Cuentan 90-10. Y bueno, esto es una estadística que se acabó en la academia hace un tiempo, ¿no? Donde hablaban como el 50% de aprobados tenían un expediente por debajo de 1,79, ¿no? Bueno, donde queriendo decir que el expediente es importante, te sube, pero bueno, no es lo único. O sea, al final lo que te hace tener plaza es el examen. Es un buen examen. Y más con el criterio de este año que veníamos comentando, ¿no? La inscripción se ha... Siempre la convocatoria suele salir en septiembre, el BOE que lo publica. Se prevé, esto todavía no está... No es oficial, ¿no? Pero se prevé que el examen en este año sea el 29 de enero. Como digo, cuenta 90% y este año el formato de examen son 200 preguntas tipo test. Esto ha ido cambiando. Yo cuando hice el examen, en el año 2002, eran 250. Luego pasó a 225. Luego pasó a 175. Este año pasado fueron 175 preguntas, menos tiempo. O sea, yo cuando lo hice 250 eran 5 horas. Luego pasó a 225, 5 horas. Ahora eran 175, 4 horas. Y ahora han dejado 200 preguntas, 4 horas y media. Y luego se hacen 10 preguntas siempre extras de reserva, porque si se impugna alguna y se anulan, se considera que es impugnable y no está bien formulada, la respuesta puede ser doble, pues se puede anular. Pues ahí entran en juego las preguntas de reserva. Entonces, ¿qué se pregunta en el FIR? Pues se preguntan preguntas de fisiopato, bioquímica, pharma y micro, principalmente. También se preguntan, quizás algunas preguntas menos, de farmacocinética, técnicas instrumentales, galénica o química. Y también, pues hay algunas preguntas ya más minoritarias de estadística, anatomía o legislación. Por eso he puesto un poco este tamaño de letra, ¿no? Para hacerlo un poco así visual, no para que no lo veáis desde el fondo. Y luego cuenta negativo. Normalmente cuenta un tercio en una de cada tres preguntas. O sea, por cada tres preguntas mal, te anulan una pregunta. Entonces, bueno, como decía, ¿no? La evolución de los últimos años, el número de plazas ha sido esta. Entonces, unos 260, 220 se bajó aquí, 239, 245. Esto yo creo que fue el año que desapareció farmacia y industria y galénica, me parece. 270 y este año 309. Y como digo, pues eso, aproximadamente, pues sacan la plaza uno por cada cinco personas que se presentan. Todo está en la web del Ministerio de Formación Sanitaria Especializada. Y luego, bueno, hay múltiples academias, ¿no? Que ellos seguramente os podrán contar más si os interesa. Pues eso, como las que tenéis aquí. Academias con más difusión nacional. Yo en concreto me preparé en una academia local, pequeñita, de Granada. Luego, que se parecería, digamos, a lo que es Firway hoy en día. Aunque es otra. Y luego fui profesor de Farmafil, antes de incorporarme aquí a la universidad en 2007. Entonces, bueno, pues una vez que ya uno ha hecho su examen, se han impugnado las preguntas, se determina ya si hay que utilizar algunas de las que se hacen extra, se pone con el expediente, etc. Pues aproximadamente en el mes de abril, vía telemática o presencialmente en el Ministerio de Sanidad, pues se va a Madrid y se elige plaza, una plaza que más o menos te incorporas a mitad de mayo. En el caso de la CUM, tenemos estas plazas que van con acreditación que le llamamos. Una en plaza en bioquímica, dos en farmacia hospitalaria, una en micro, una en radiofarmacia. Que lo que exigen es que, desde que haces el examen hasta que se elige plaza, pues se viene a la clínica una jornada para conocer la clínica, conocer las instalaciones, conocer a los residentes, a los adjuntos y hacer unas entrevistas. Entonces, se hacen unas entrevistas también y luego con el número de plaza y la entrevista, pues se obtiene la acreditación que te permite ya coger la plaza en cuestión. Entonces, bueno, yo creo que voy a dar paso ya un poco a los residentes ya para que podáis preguntar lo que queráis. Y entonces tenemos, por un lado tenemos a Clara, que es residente de farmacia hospitalaria, R3, ¿no? Me decías antes, ¿no? R3 de farmacia hospitalaria. María Martínez, los de cuerdos la conoceréis porque vino a mis clases la semana pasada, ¿no? Hace dos semanas. R1 de micro. Luego tenemos a Sophie, R3 de bioquímica. Ángel es ya R2 también, ha pasado hace poco, ¿no? De R1 a R2 de inmuno. Y Félix, que era R2, R2 de radiofarmacia, ¿vale? Entonces, bueno, creo que es un tesoro tenerlos aquí para que podáis preguntarle por qué hicieron esto, por ejemplo, ¿no? O qué camino hay que seguir o no sé si alguien se quiere lanzar ya con alguna pregunta. O no sé, yo, si queréis ir, no sé, yo empezaría a contar, por ejemplo, por qué os metisteis en esto, ¿no? Que es un poco, es un lío, ¿no? También, ¿no? Porque te pegas un año duro, ¿verdad? De mucho estudio. Pero bueno, algo bueno tendrá detrás, ¿no? No sé si queréis comentar ya algo vosotros de por qué os planteasteis, ¿no? En quinto de farmacia hacer el... A ver si puedo dar a luz para que veáis mejor. Así, ¿no? Yo en su día, por ejemplo, pues, digo que me empezó a gustar el mundo hospitalario a partir de estas asignaturas de último año, pues, la que os doy yo en cuarto. De análisis y diagnóstico, o luego farmacia clínica en quinto, hice las estancias en farmacia hospitalaria y eso. Y la verdad que el mundo hospitalario, pues, me gustó mucho y fue la... un poco... Y fue metiendo el gusanillo, ¿no? De eso, ¿no? De las especialidades de hospital y poco a poco las fui conociendo. El verano de cuarto, y eso es una cosa que yo creo que algunos ya han comentado, ¿no? El verano de cuarto a quinto, que todavía no tiene estancias, sí tiene un poco el gusanillo del FIR. Creo que es el verano perfecto para hacer unas prácticas en un laboratorio de cualquier tipo. Quiero decir, en aquello que no se puede conocer, las estancias tuteladas. Las estancias tuteladas hay que hacerlas en farmacia, oficinas de farmacia o farmacia hospitalaria. Pero, bueno, pues, laboratorio de bioquímica, de micro, de inmunos, en una radiofarmacia... Bueno, pues, ese tipo de experiencias se pueden tener, por ejemplo, en el verano de cuarto. Y si alguno tiene ese punto de interés, pues, tiene ahí la oportunidad, ¿no? De hacerlo en su ciudad, hacerlo aquí, en plazas que se ofertan también, en la clínica, en el hospital. Entonces, Sofi, ¿tú quieres comentar algo de por qué? ¿Por qué te metiste en esta carrera del FIR? Pues yo, ole, ahora sí. Yo, en quinto, tuve la oportunidad de hacer prácticas o en oficina de farmacia o en un hospital. Y siempre me ha parecido que la oficina de farmacia lo tenemos súper accesible siempre. Porque siempre hay trabajo en oficina de farmacia y siempre vamos a poder estar o probar trabajar allí. Sí, entonces yo elegí el hospital y yo soy de Madrid, entonces hice las prácticas en el Hospital de la Princesa de Madrid en el servicio de farmacia hospitalaria. Y me encantó, en general el hospital me encantó, porque es muy diferente y además, pues, son cosas diferentes. Estás en contacto con pacientes, ves la evolución de los pacientes y me encantó. Entonces, a partir de ahí, pues, dije, bueno, pues, vamos a probar a estudiar el FIR. Lo que pasa es que yo hice el doble grado entre farmacia y biotecnología, entonces tuve que esperar un año más para poder prepararme el FIR. Y yo, efectivamente, me lo preparé el primer año con farmacier empezando el curso de septiembre a enero. Y sí es verdad que a mí, o sea, mucha gente se lo saca a la primera en esos cinco meses y, oye, fenomenal, ¿eh? O sea, que es súper posible. Pero a mí se me quedó como medio corto porque también terminé biotecnología más tarde y no le pude dedicar todo el tiempo en esos cinco meses. Eso sí, esos cinco meses son a full de estudio, ¿eh? O sea, el domingo se descansa, pero solo el domingo. Y no me lo saqué a la primera. Entonces, en el segundo año, que ya empecé a estudiar en marzo porque sabía que quería probar otra vez el FIR, ya empecé a estudiar desde marzo, más poco a poco. Y, oye, pues a la segunda aquí estamos ya de R3, que pasa hablando el tiempo. Y la verdad que es una experiencia súper bonita, ¿eh? Yo os animo porque es que se aprende, o sea, os parece que en la carrera aprendéis. Pero en ese año que estudiáis el FIR es exponencial. Y ya cuando llegáis al hospital, es que es precioso todo lo que aprendes del hospital. Y luego yo os animo que, a ver, en el año que estudias es un poco cambiar el chip. Yo me lo tomaba como mi trabajo. O sea, pues tiene mínimo ocho horas al día, pues sí que hay que echar. Depende un poco de la persona, te vas organizando, ¿no? Pues a lo mejor cuatro horas por la mañana y cuatro por la tarde, o cinco y tres, o según te vayas viendo. Pero sí es verdad que para no amargarte, pues te lo tienes que tomar como un trabajo. Tú vas a la biblioteca o en casa donde te sea mejor estudiar. Y un día tras otro, al final, se te termina haciendo la rutina y no te cuesta estudiar. Como a lo mejor un examen en la carrera, es muy diferente. Entonces, bueno, yo la verdad que no lo pasé mal, ¿eh? O sea, no... Hay gente que sí que dice que prepararse el FIR es una pesadilla. A mí no me lo pareció, ¿eh? Porque luego el sábado normalmente hay simulacros y cuando terminas el simulacro a las ocho de la tarde, desconectas, sales a cenar por ahí, sales por ahí. El domingo lo tienes libre más o menos hasta diciembre. Y yo ya digo que, vamos, a mí... Yo lo volvería a repetir sin duda. No sé si vosotros... ¿Alguno más? Buena pregunta, ¿no? ¿Qué significa R1, R2, R3? Eso es el número... O sea, los años de residencia, son cuatro años habitualmente. Entonces, cuando estás en tu primer año de residencia, eres R1. Cuando estás en el segundo, R2, R3, R4. Nosotros llegaríamos a R3. En el caso de Félix, llegará a ser R3. El resto, pues, son cuatro años, ¿no? Son cuatro años de residencia. Hay especialidades de medicina que son cinco años. Entonces, también hay R5, ¿no? Medicina interna, NONCO, hay R5. Y luego ya, cuando uno acaba la residencia, tiene que buscar trabajo como adjunto. Entonces, en cualquier hospital. O sea, ahí tú sales con tu título de especialista. Y luego sales con el currículum que puedas desarrollar a lo largo de la residencia. De publicaciones, de tesis doctoral. Y todo eso son méritos que vas a poder, luego, te van a poder ayudar a eso. A trabajar en un hospital. Que normalmente, bueno, pues empiezas con contratos temporales. Bajas, a cubrir bajas y tal, ¿no? Hasta que puedas tener acceso a una interinidad, ¿no? Que ya es algo más estable. Y ya puedas llegar a tener plaza, una plaza ya en propiedad. ¿Con el nuevo ciencias de especialista en España, se puede ser especialista en el hospital? Vale. Si se puede ser especialista. Repito tu pregunta, ¿vale? Porque no se escucha en Zoom. No, si cuando uno termina la especialidad en España, puede, tiene ya el título de especialista, la habilita para trabajar en otros países. Pues, no siempre es así. Porque hay países, por ejemplo, en los que la microbiología, ¿no? Yo hablo por lo mío. La pueden desarrollar farmacéuticos. Y países en los que no lo pueden desarrollar los farmacéuticos. Lo pueden desarrollar solo médicos, por ejemplo, ¿no? En el caso de otras especialidades, yo creo que sí. Creo que sí que sale ya con el título de especialista que también te habilita. Voy a contar un poco mi experiencia. Yo, igual que Sofía, no fue hasta quinto más o menos que no contacté con el mundo hospitalario en la asignatura de farmacia clínica, donde pude empezar a ver un poco que era el mundo hospitalario y cómo podía participar el farmacéutico en las labores de un hospital. Y tuve la opción también de hacer las prácticas en el hospital. Yo estudié en la Universidad de Salamanca e hice las prácticas en el hospital de Salamanca, al universitario. Y me encantó también. O sea, fue una experiencia muy enriquecedora. Pude ver todas las áreas. Sí que es verdad que solo puedes ver el área de farmacia hospitalaria, esa especialidad, y no tienes esa oportunidad de ver otras especialidades. Entonces, bueno, si tenéis la opción en el verano de cuarto de carrera de poder probar en laboratorio y ver de verdad qué es lo que os gusta, pues os animo a que lo hagáis porque la verdad que si no lo ves y no lo practicas, no puedes saber 100% lo que te gusta. Y nada, me pasó lo mismo. Yo el primer año empecé muy tarde, entonces me pilló el toro. Creo que, bueno, hay gente que le funciona, pero empezar a finales de septiembre o en septiembre es muy precipitado y, bueno, oye, pues creo que es un examen que te tienes que tomar con calma y, pues lo que decía Sofía, como una rutina de trabajo, que empleas tus horas. Entonces, el primer año yo suspendí y me volví a presentar. Entonces, en marzo ya retomé otra vez los estudios. Hice los dos años con AFIR, que me parecía que tenía una forma de trabajo que se parecía a mis preferencias. O sea, yo al final, en cuanto a las academias, os digo que no os centréis tanto en los resultados que dan o lo que os digan, sino en lo que vosotros queréis. Y, bueno, lo que se asemeja más a vuestras preferencias de estudio. Y nada, pues eso. Que seáis constantes, que tengáis una mente fría, que es una carrera de fondo, que no es un examen de una carrera. Entonces, bueno, que tomáis una rutina de trabajo, que tengáis gente de apoyo con la que estudiar y que, bueno, pues que tengáis gente en la que poder desahogaros. Y que a mí me parece una experiencia muy bonita, en la que estudias todas las asignaturas a la vez. Entonces, comprendes cosas que igual en la carrera no te da tiempo, porque al final te centras más en la asignatura y no en el global. Y, bueno, pues me parece que se aprende bastante. Sí, sí. Yo creo que integra muy bien conocimientos. O sea, que la carrera, bueno, pues uno va superando, aprobando asignaturas, ¿no? Pero el FIRTE ayuda a integrar muy bien esos conocimientos, ¿no? Y, efectivamente, luego las academias les pueden informarse de cómo imparten las clases, ¿no? Algunas son más intensivas, otras son más a lo largo de esos cinco o seis meses. Entonces, efectivamente, alguna forma se puede adecuar más a lo que uno estudia o no. Porque, ¿en qué momento se puede empezar? No sé, por eso que igual lo tenéis más reciente. ¿La academia? Sí. Cuando quieras. O sea, tú una vez que te quieras apuntar, cuando te apuntas, puedes pedir que te manden los apuntes cuando tú quieras y te puedes poner tú por tu cuenta, mirar los apuntes, te mandan también todos los test. Pero luego el curso como tal, con clase, yo lo empecé en septiembre y a mí se me quedó corto. A mí de septiembre a enero se me quedó muy corto porque al final es mucho temario, muy poco tiempo. Encima acabas de salir de la carrera, que estás cansado. Y luego empecé en marzo, como ella, en marzo por mi cuenta y en mayo con clase. De mayo, bueno, yo pillé el año de pandemia, así que de mayo a marzo. Y ahí bien. Ahí tuve tiempo, podía hacerlo más lento, entonces podía asimilarlo mejor. Y ayudaba mucho poder relacionar una asignatura con otra porque a lo mejor lo que no entendía en una asignatura con la otra lo acababa entendiendo. Y ahí bien. Y mi consejo, por ejemplo, yo tenía claro que a mí me encantaba la micro. A mí me gustaba mucho la microbiología. Y yo tuve que hacer las prácticas en el hospital, que me encantó en farmacia hospitalaria. Pero no me terminaba de convencer. Y yo ahí aproveché para pedir si podía rotar en micro. Por lo menos un día para que me explicaran y demás. Y normalmente, si te ven con interés y demás, no te ponen problema para que tú puedas ir dentro del mismo hospital a rotar por cualquier servicio y veas un día lo que se hace allí. Así que aprovechar y si os interesa cualquier especialidad y tener la oportunidad de ir al hospital, preguntar. Sí, perfectamente. Una vez que uno está dentro del hospital, haciendo una distancia, también es más fácil contactar con esos servicios, ¿no? Que puedas tener cierto interés para poderte informar bien o pasar algún día con ellos, ¿no? Y ese tipo de cosas. Bueno, mi historia difiere un poquito porque yo soy bil, entonces soy bioquímico. Pero vamos, tienen punto común. En mi caso, unas prácticas que hicimos de una asignatura de inmunología clínica, las hicimos en el hospital. Y al entrar eso con el contacto del ámbito hospitalario, ver cómo se aplica, que es en el fondo otro mundo, a la salida principal nuestra, que era investigación. Pues la verdad que eso me llamó muchísimo la atención, la problemática que surge, las preguntas que se puede uno hacer. En el fondo, el trabajo que vas a ir desarrollando también siempre piensas que va a tener un impacto directo sobre la gente, con lo cual eso también es bonito. Esto a veces, sobre todo en nuestra carrera, que muchas veces son líneas de investigación que llevan años y años y años y parece que no llegan a ningún sitio, por lo menos en un tiempo medianamente corto o de forma medianamente práctica. Y la verdad que eso me hizo tenerlo en la cabeza, ya que encima eso sí, haces el BIR, el FIR, el fondo del KIR, cualquiera de las especialidades, lo más normal es que vayas al hospital, que vayas, se fomenta que se haga después también el doctorado. Con lo cual, si tienes interés en investigación, no es algo que tengas que dejar de lado, lo puedes compaginar. Así que es un punto a favor. Y como ha comentado el doctor Reina, cuando acabas también sales con un título de especialista. Entonces, tienes un mundo ya laboral que es para ti. Y aparte, con la parte investigadora, puedes jugar en el mundo universitario, también en el mundo hospitalario. Entonces, me gusta eso también, que tienes como una dualidad en esa salida, que está bastante bien. Y la verdad, eso, inmunología, no sé si en farmacia tenéis más o menos contacto con ella, de forma básica. Ahora muchas, ¿no? Están dando ahora los de cuarto, que yo creo que sois mayoría, ¿no? Las de quinto ya la dieron. Pero sí, sí, están ahora a punto, además de examinarse. Pues la verdad que es más bonita a veces que lo que ve uno en el libro. Porque nosotros, sobre todo, dimos una básica, que es más dura, más frío, aprenderse todas las respuestas, un poco complejo. Y la verdad que eso, en la clínica, cuando ves las prácticas, ves los casos, sí que al final la práctica nuestra es diferente. Tenemos guardias también de trasplantes, con lo cual una parte importante es eso, es la de histocompatibilidad, que eso es un mundo entero donde además se está desarrollando continuamente y se puede ir mejorando pequeñas cosas que van a tener impacto inmediato, que podéis ir viendo en vuestros servicios. Y a la parte de eso, por ejemplo, aquí que se trata de eso, tanto de histocompatibilidad como enfermedades autoinmunes. Tenemos una parte también de citometría hematológica, que no sé si eso lo habréis visto, porque eso de citometría ya es más eso en práctica de clínica, pero son partes bonitas también que tienen esa implicación que no suele uno ver tanto en los libros. Hablando de guardias. Y eso, a ver, eso para los Vires varía un poquito porque somos muy pocas plazas, entonces normalmente son dos o tres años. Yo acabé la carrera, me apunté al máster, entonces el primer año del máster fui al vida a ver, como decían mis compañeros, fuimos más de uno a ver si suena la campana. Ya desde el principio decimos que no, que no sé si en el fil puede ocurrir, pero no. Es lo que nos dicen todas, que eso es el primer intento inocente, pero no. La verdad que eso se recomienda, si tienes muy buena capacidad de organización, hay gente que los prepara solo, pero al menos en el nuestro la experiencia, eso es al final para 40 o 50 plazas, supongo que igual 300 plazas con 1500 personas, la gente opta por academia porque te van a dar todo ya preparado, va organizado, y eso es verdad que parece que no, pero yo qué sé, salvo a lo mejor alguno que pueda tener una capacidad organizativa increíble, se avanza muy rápido. Yo empecé a preparar un poquito solo y es verdad que eso te pierdes, y al final en su academia ves que además consigas un avance rápido, que en pocos meses empiezas a hacer los simulacros y vas mejorando a un buen ritmo, que además te anima a seguir manteniendo el sistema, y eso no tiene mucho más, como han dicho mis compañeros, que coger ese compromiso y mantenerlo, tomarlo como una decisión, quiero hacer esto, y me tomé un primer intento, un segundo, un tercero, perseverar, porque al final se llega. O sea que la recompensa... ¿Fuechaste a Birway o...? Yo fui una primera, eso era a Birway, me parece, ¿eh? ¿Qué Birway es una...? Esa es local allí en Granada. Una reunión local de Granada, sí. Y el siguiente año, pues por eso, como decían también, como no tienes compromiso, dices, pues probé, no sé si es la otra que hay de Goviro... Sí, porque dije, bueno, también uno cambia y ves que cubre las diferentes academias, ya que una parte la tienes, digo, pues cubrimos con otras. Y la verdad que eso, diferencias como tal, eso no es la academia una u otra, lo que va a hacer que lo saques al final es el trabajo y... Porque de hecho la fórmula te la dicen igual en todas las academias. Todo depende de que hagas tu trabajo, hagas todos los simulacros y no dejes páginas sin... Luego el tema academia, yo creo también una cosa, ¿no? Y es que también te hace ir un poco en grupo, ¿no? Y socializarte un poco, ¿no? Porque es verdad que pasan muchas horas delante de los apuntes, estudiando, tal. Y bueno, el tema de la academia te pone en contacto con los compañeros para también de alguna forma descansar, ¿no? Un poco durante las clases en ese sentido, bueno, pues estar en contacto con más gente. Yo recuerdo, no sé, tengo un buen recuerdo de las clases, no sé. Entonces, en mi caso nosotros íbamos a clases viernes y sábado. Entonces se acopla muy bien a mi plan. Yo estaba, vamos, yo vivía, estaba en mi casa en Málaga, iba los viernes a Granada, viernes, sábado, y me volvía, ¿no? Y entonces durante la semana estudiaba, durante el fin de semana tenía clases. La academia más habitualmente tienen como formato de 3-4 meses de clase, de lunes a viernes, y luego ya estudias por tu cuenta, ¿no? Es lo que hacíamos, por ejemplo, luego en Pharmafir, y no sé si en las otras supongo que más o menos es el... El plan más habitual, ¿no? Pero como decía, claro, ¿no? Pues es bueno conocer los detalles de que se adapten un poquito más a tu situación. Y en el sentido, bueno, pues seguir esa carrera de fondo, ¿no? Y porque al final eso es una carrera de fondo donde tampoco es bueno quemarse demasiado pronto e ir a tope, pues eso, desde marzo a lo mejor, ¿no? Porque uno llega desfondado a diciembre y todavía le queda un mes más para prepararse hasta enero, ¿no? Que suele ser final de enero, ¿no? Entonces ahí sí que es bueno ir, pues eso, ¿no? Con un buen ritmo constante, pero tampoco sin quemarse, pues eso, un mes, dos meses antes del examen, porque entonces ya vas a la contra, ¿no? Y no sé, yo iba a... Álvaro, sí. ¿Decarada con profesión, habría dado que se entretene un doctorado o se puede contratar sin tener un doctorado? Se puede contratar sin tener un doctorado. O sea, la especialidad, la plaza la cogemos para hacer la especialidad en un campo y luego poder trabajar como especialista de ese campo. La tesis doctoral te da un plus, pero la tesis doctoral es algo más que ese plus para la contratación, ¿no? Si no es ya si quieres meter cabeza en investigación y tienes también ese interés en investigación, que por un lado te puede abrir puertas y por otro lado te puede, te va a permitir desarrollar esa faceta investigadora, ¿no? Entonces, o sea, tienes la posibilidad de hacerlo, ¿no? Yo en mi caso leí la tesis un año después de terminar la especialidad, ¿no? Me quedé un año más en paro, pero bueno, utilicé el paro para estar terminando de escribir y leer la tesis, ¿no? Entonces, y eso, es habitual que haya, que se pueda hacer más o menos en paralelo, aunque te suele costar a lo mejor un poquito más de tiempo. Muchas veces ese poquito más de tiempo luego se traduce en que no la lees, ¿no? También pasa a veces, ¿no? ¿Es viable hacer un doctorado y la tesis a la vez? ¿Es viable hacer la residencia y la tesis a la vez? ¿Cuántas horas? ¿A las semanas? ¿Cuántas horas? O sea, claro, el contrato que tenemos son cinco días a la semana, ocho horas diarias, y luego tenemos las guardias, que a veces, pues, que tienes, en nuestro caso son guardias semanales, que estamos localizados, aunque estamos por la tarde o por las mañanas de los fines de semana en el hospital. El meterse en tesis doctoral, pues, supone un extra de trabajo, obviamente, y por eso, entre otras cosas, le tiene que gustar, ¿no? Digo, sí, sí, lo que nos hemos metido en esto es porque nos gusta, sobre todo, porque eso supone más tiempo, lógicamente, que tienes que sacrificar. Y que, en mi caso, yo hice la residencia en un hospital público, y allí el horario que teníamos era de ocho a tres. Entonces, yo, como quería hacer la tesis, pues, lo que hacía era quedarme por las tardes trabajando en mi tesis, ¿no? Bueno, pues, metía más horas porque quería hacer la tesis y así. Sacarlo durante los cuatro años de residencia es difícil. Yo conozco casos excepcionales que lo han hecho. Lo normal es no terminarlo en los cuatro años de residencia y tener que seguir algún año más para terminar y leer la tesis. No sé si tenéis vosotros experiencia ya, ¿estáis alguno metido en tema tesis? Sí, Félix. Entonces, lo bueno de Radiofarmacia es que no solo trabajas en el Servicio de Medicina Nuclear, sino que también colaboras en muchísimos proyectos de investigación y también en ensayos clínicos. Entonces, yo este primer año, que no tenía ni idea de lo que es investigar, pues, ya tengo como cierta carrería, ¿no? Ya sé más o menos por dónde van los tiros. Y voy a presentar ahora el proyecto de tesis porque, como parte de mi día a día, no solo es trabajar con pacientes, sino también investigar, puedes aprovechar esas investigaciones para hacerlo. Y yo creo que aquí en la clínica en concreto, que te den esa facilidad para poder hacer la tesis doctoral en muchos otros hospitales, o ni te lo ofrecen o va a ser mucho más complicado acceder a ello. Entonces, yo sí que os animo a que si algún día os presentáis al PIR y hacéis la residencia y os llama la atención el mundo de la investigación, que luchéis por hacer la tesis doctoral. O sea, yo creo que en la vida, si te ofrecen una oportunidad que es complicada de conseguir, ¿no? Pues hay que lucharlo como todo. Entonces, la tesis lo puedes compaginar más o menos, depende también de tu especialidad. Pero lo que digo, como radiofarmacia es mucho trabajo en el día a día, pero parte de ese trabajo es investigación. Ves que al final parte de tu día a día lo puedes aprovechar para invertirlo en tu tesis. Entonces, es una salida bastante viable. Muchas veces uno se inicia con los congresos. Los congresos suelen servir para empezar a desarrollar cierta actividad investigadora. Presentar pequeños trabajos de lo que podemos hacer relacionado con investigación para luego ya dar un salto a publicar algún artículo y a lo mejor ya encauzar eso en un plan de trabajo de tesis doctoral, como contaba Feli. Yo creo que sería bueno ahora que también nos contarais un poquito cada uno cómo es vuestro día a día, para que a lo mejor sepan un poquito eso, qué hacéis en el día a día, cada uno en vuestra especialidad. No sé, si quieres empezar tú, Feli. Vale, bueno, pues empiezo yo. Vale, bueno, pues como os he dicho, radiofarmacia es la farmacia que abastece a un servicio de medicina nuclear. Entonces, nuestra labor es fundamentalmente la preparación de radiofármacos con un fin diagnóstico, ¿vale? Esos radiofármacos que preparamos y a los que les hacemos un control de calidad, luego vamos sacando dosis para cada paciente, las enfermeras inyectan esas dosis a los pacientes y colocan al paciente en un tomógrafo para hacerle unas imágenes, pues generalmente, pues de cuerpo completo. Y luego esas imágenes se las mandan a los médicos para que hagan un diagnóstico, sobre todo de patologías oncológicas, pero también pues neurológicas, cardiológicas, bueno, de toda la variedad, sobre todo oncológico. Y luego también, no solo trabajamos con radiofármacos de uso diagnóstico, sino también con radiofármacos con una finalidad terapéutica. Y esto, por ejemplo, ahora hay mucha teragnosis, ¿vale? Entonces, en radiofarmacia lo que hacemos es aprovechar que un compuesto va a una zona determinada del cuerpo para acoplarla a un isotopo. Y ese isotopo, en función del tipo de emisión que haga, te permite o visualizar la zona que estás irradiando o atacar a la zona que estás irradiando. Entonces, hay una cosa ahora muy en juego, que es la terapia dirigida con radionucleidos y se basa en, pues, que si tú has hecho un adecuado diagnóstico a un paciente y ves que ese paciente oncológico sobreexpresa un determinado receptor de membrana en sus células tumorales, pues puedes aprovechar para que, si sabes que una molécula va a ir a ese receptor específico de las células tumorales y vas a poder irradiar selectivamente el tumor, entonces lo acoplas a un isotopo terapéutico y no solo consigues hacer primero un diagnóstico preliminar, sino también un tratamiento de esa patología. Entonces, en el día a día hay muchísimo diagnóstico, sobre todo diagnóstico basado en emisión de positrones, el PET, que no sé si lo conoceréis. Y luego, además, lo bueno de la radiofarmacia de aquí es que tenemos un ciclotrón, un acelerador de partículas, donde se producen isotopos PET, y tenemos un laboratorio GMP, que no lo tiene ninguna otra unidad de radiofarmacia aquí en España, entonces, hacer radiofarmacia aquí en concreto es lo mejor de lo mejor, porque es que la gente que está haciendo radiofarmacia fuera de aquí tiene que venir a rotar aquí, porque somos el único hospital con un laboratorio GMP que produce in situ todos sus radiofármacos. Entonces, yo sí que os animo a que, ya que es la gran desconocida, si tenéis la opción de venir a rotar, estéis más que invitados y podéis contactar conmigo o con cualquiera de mis adjuntos. Y entonces, en el día a día participas muchísimo en la actividad asistencial de medicina nuclear, porque tienes que producir y hacer controles de calidad de todos los radiofármacos que se van a utilizar en el día, y luego también tienes que gestionar el stock para no quedarte sin materias primas, porque si no, no puedes hacer nada y se puede liar, evidentemente. Y luego también ayudamos en investigación con animales, en proyectos de investigación, porque antes de cualquier ensayo clínico eso tiene que pasar por animales, y también contribuimos a ensayos clínicos con radiofármacos o moléculas que hay que determinar sus propiedades farmacocinéticas, y lo que se hace es marcarlas con un isótopo para ver cómo circula por el organismo. Entonces, está muy bien porque tienes mucha actividad en medicina nuclear, en investigación, en ensayos clínicos, es muy variado. Yo la verdad que estoy súper contento, y bueno, tampoco me voy a entretener, que tenemos que hablar todos. En cuanto a inmunología, bueno, como os había contado un poquito antes, nosotros tenemos tres grandes áreas, la dictocompatibilidad, donde es lo primero que se brota nada más entrar en primer año, y la verdad eso se acepta un poco a lo que es el laboratorio de HLA asociado de enfermedad, compatibilidad HLA para trasplante, detección e identificación de anticuerpos, para ver si son compatibles con antes y receptores, así te habilita si puedes empezar a hacer guardias, que aquí es verdad que es de los pocos centros que se empieza medianamente pronto a poder hacer guardias, con lo cual refuerza muchísimo esa área y aprende bastante. Y después eso, para el segundo año vamos cambiando, entramos ya a rotar por lo que es citometría hematológica y autoinmunidad. Sobre todo citometría hematológica, aquí son centros de referencia, es un servicio que no tiene cualquier otro centro, hay pocos centros en España con servicios de citometría que cubran ese tipo de entidades. Lo típico, por ejemplo, lo que vi yo en Granada hasta cierto punto, en las prácticas, pues sí, detectar los linfocitos 4 y 8 en SIDA, que eso es el típico ejemplo que se pone siempre en inmunología. Y así cuatro cosas muy básicas, aquí hay un repertorio completo de enfermedades, trae muestras externas, con lo cual, por ejemplo, eso para aprender la verdad, es que es estupendo, no hay acceso de cara a AFIR, no sé si lo abrirán o puede rotar, pero es para tener en cuenta, o si os planteáis inmunología, por ejemplo, la parte de citometría es bastante relevante, ya que, digamos, te hace un especialista más único. Y ya está poco más eso, área de autoinmunidad es más estándar entre todos los hospitales, hacemos visión de patrones de anticuerpos por inmunofluorescencia, técnicas de quimio-luminiscencia, de ELISA para detectar diferentes autoanticuerpos. Y ya para el último año, que con esa parte estoy menos familiarizado, pero tenemos también un área de terapia celular, donde además tienen habilitado un laboratorio para generar sus propias células CART, que eso es un ensayo con el que trabaja junto al Clínic de Barcelona, por ejemplo, y son capaces de generar, digamos, sus propios fármacos, aplicarlos, o hacer terapias muy variadas también, para transfundir selectivamente células, por ejemplo, frente a virus, para determinados pacientes que tienen inmunosupresión y les sale una recidiva de un citomegalovirus, de un herpesvirus, y todo ese tipo de cosas, la verdad que está muy bien, y es lo que digo, te lleva a una inmunología que no es la que solamente viene en el libro, sino que eso sí tenéis también la oportunidad de verlo, que es mucho, al final, mucho más bonito de lo que ve uno, por lo menos eso, sobre todo si no dais una inmunología clínica, es mucho más bonito el irla descubriendo también. Bueno, pues en el laboratorio de bioquímica, el día a día es casi todo el 90% muestras de analíticas de sangre, bioquímica general, que básicamente nosotros lo que hacemos en nuestra parte de residente o futuro facultativo, es ver la analítica ya, el resultado, y validarlo, ¿no? En tu cabeza, cuando ves una analítica del paciente, según los valores que haya salido de la analítica, pues en tu cabeza enfocas un diagnóstico, ¿no? Y sobre todo con los pacientes que están ingresados, pues vas viendo su evolución, cómo van respondiendo a los tratamientos en función de todos los parámetros bioquímicos, que, bueno, de una analítica general, y además en la cuna, al ser centro de referencia a un oncológico, pues tenemos muchos marcadores tumorales, que nos sirven mucho porque diagnosticas antes que con una prueba de imagen, tienen un cáncer o un posible rechazo a un tratamiento de quimioterapia o lo que sea, y esa parte de, en el primer año de residencia, sobre todo ves bioquímica general, glucosa, triglicéridos, etc., marcadores tumorales y hormonas. Además de validar, pues siempre tienes que estar un poco pendiente porque al final todas estas mediciones las hacen unos autoanalizadores gigantes que hay en el laboratorio y que miden todo. Entonces, pues tienes que saber cómo funcionan las técnicas que miden cada cosa, tienes que saber, los equipos al final son equipos y fallan, entonces pues te tienes que también responsabilizar un poco de que si falla algún equipo, pues saber actuar, ¿no? Porque al final hay parámetros de urgencia, como es una troponina, que alguien a lo mejor en urgencias está dando un infarto, pues tienes que responder lo antes posible para un buen diagnóstico. Luego tenemos también un laboratorio que es más manual, que ya es menos de autoanalizadores, que es el laboratorio de proteínas. Y es sobre todo un laboratorio, o sea, es muy chulo porque pues haces muchos proteinogramas, inmunofijaciones, para el diagnóstico y seguimiento de mieloma múltiple, porque en la CUN, pues es centro de referencia para mieloma múltiple, también de esclerosis y de Alzheimer. Tenemos ya de los pocos centros que estamos midiendo ya marcadores de Alzheimer en personas de 50 años. Y ese laboratorio es muy chulo porque haces tú muchas cosas con la mano, no es todo equipos y meter en un rack una muestra y que te dé un resultado, luego lo validas y ya está. Luego también tenemos una parte que también es más manual, de HPLCs, de cromatografía, de ELISAS, que eso sí, que es más manual, pero sí es verdad que aprendes a hacerlo y a dominarlo, pero luego lo hace un técnico en el laboratorio y tú te llega el resultado, lo interpretas, haces el informe y lo validas. Y luego, pues yo creo que en la CUN hay mucha comunicación con el médico o el clínico que muchas veces te pide consejo, pues a lo mejor alguna patología rara, alguna metabolopatía rara, que te dicen, oye, ¿qué le medirías? ¿Qué prueba más podemos pedirle a este paciente? Y luego también tenemos rotaciones externas en inmuno, para ver todo lo que ha dicho de citometría de flujo, en hemato también, luego también tenemos un mes que vamos al CIMA a ver genética, todo lo de la secuenciación, que es una pasada también. Y luego algunas cosas que se quedan cojas en la CUN, como pasa en todos los hospitales, se van a hacer rotaciones externas fuera, pues a otro hospital en otra ciudad y para completar lo máximo posible la formación de los cuatro años. Pero vamos, sobre todo eso, mucho contacto con la historia del paciente y ver la evolución de los pacientes según la analítica de sangre. María y Clara, igual en dos minutos así cada una, porque si no creo que nos vamos a largar ya mucho. Vale, pues el laboratorio de microbiología se divide en varias áreas, el área de bacterio y el área de micología, por así decirlo, lo que se hace es cuando tú llegas, lees mesa, que es leer todas las muestras que tienes, todos los medios de cultivo, tanto de bacterias como de hongos, y se trabaja, se trabaja la identificación, el antibiograma y todo, porque los clínicos quieren una respuesta rápida porque tienen que tratar al paciente. Entonces, al principio como que les ponen un tratamiento muy global para cubrir un poco todo y luego quieren desescalarle. Y luego también tenemos la parte de hemocultivo, que esa parte es muy delicada porque, claro, en cuanto no tiene que haber crecimiento microbiano, entonces en cuanto hay el más mínimo crecimiento, pues hay que tratar la muestra súper rápido para ver si realmente el paciente tiene una infección o simplemente una contaminación. Luego así rápido, el área de serología, que es muy parecido a lo que ha explicado Sofie, ahí ya es menos manual, está todo más automatizado, pero tienes que estar muy pendiente de que el aparato vaya bien, de validar los resultados, de interpretarlo, y bueno, tienes que estar ahí un poco encima. Luego la parte de virología y biología molecular, ahí también hay una parte que igual tienes que leer mesa, ver los medios de cultivo, son medios de cultivo diferentes, porque los virus no crecen en los medios convencionales, crecen solo en medios celulares, entonces tienes que leer la mesa, tienes que ver si crecen o no. Luego también está la parte de PCR, ahí llevamos todas las PCR no solo de coronavirus, sino hay PCR para determinar más virus y también para bacterias, y te las piden mucho porque son muy, muy, muy sensibles. Y luego también ahí se hace la inmunofluorescencia, que bueno, se suelen confirmar siempre con PCR. Y así rápido, luego también tenemos micobacterias, pero las micobacterias están en el laboratorio de bioseguridad 3. Bueno, tienes que hacer un curso, tienes que vestirte especial, tienes que tener mucho cuidado porque ahí se maneja tuberculosis y bueno, patógenos que pueden contaminar. Y así ya, dan de rotación, no sé si se me olvida algo así rápido. Sí, lo del P3 se me olvida a mí, efectivamente, ¿no? Lo de contención, ¿no? Claro, de contención 3 y ahí, bueno, ahí no puede entrar cualquiera, con medidas muy especiales, y ahí hay que manejar las muestras con mucho, mucho, mucho cuidado. Sobre todo el personal que entra ahí, el que tiene que tener muchísimo cuidado, bueno, lo que entra ahí no puede salir. Y así rápido que se me olvida. No, que aclara si quieres contarnos un poco de la información. Bueno, la farmacia hospitalaria, como es la más conocida, voy a ser bastante breve. Lo que más se realiza es la validación de las órdenes médicas, que creo que es el general de la especialidad, y ahí se van aplicando las diferentes áreas que están recogidas en la especialidad. Entonces, en la validación de la orden médica, nosotros detectamos errores, tenemos mucho contacto con el médico para recomendar cambios de tratamientos, ajustes de dosis, también aplicamos el área de nutrición parenteral y enteral en los pacientes. Hacemos un seguimiento de la renutrición de pacientes o pacientes que no pueden ingerir por vía oral. También tenemos farmacéuticos que están en planta, que son unos clínicos, que está una farmacéutica en la UCI, y también tenemos una farmacéutica que se dedica a la validación de las quimioterapias en oncología y hematología. También tenemos el área de farmacocinética clínica, y entonces en ese área lo que hacemos es medir la concentración de los fármacos en la sangre, que se hace todo en farmacia, y damos una recomendación posológica aplicando conocimientos farmacéuticos y métodos bayesianos. También están las farmacéuticas de ensayos clínicos, que cada vez hay más involucración por parte de farmacia, entonces se valida todo el ensayo clínico según los protocolos que tiene el promotor del ensayo. Y no sé si me falta algo más así. Yo creo que no. Pacientes externos. Ah, sí, es verdad. Pacientes externos, que hay ciertos fármacos que son hospitalarios, entonces solo se pueden dispensar en la farmacia del hospital. Y bueno, pues se hace un seguimiento. Ahí la verdad que es muy bonita, si os gusta, porque el paciente se fía mucho de ti, confía mucho en ti, llama si tiene cualquier duda. Igual hay cosas que no se atreve de decir si era el médico y te lo dice a ti. Entonces, bueno, es bastante bonito. Bueno, sí, Álvaro. Si tienes la opción de poder hacer las prácticas en hospital para verlo, te lo recomendamos antes de decidirte. O sea, creo que es un examen que no te va a hacer perder el tiempo porque te vas a enriquecer más de conocimientos, pero si no es lo que te gusta 100%, prueba primero a hacer las prácticas si puedes o voluntariamente ir a algún hospital o algún laboratorio a comprobarlo antes de meterte en el mundo. Es bueno conocerlo un poquito. Yo creo que es un año duro de preparación, pero yo creo que si tienes la duda, yo te animaría. Bueno, oye, pues nada, pues muchas gracias. Nada. Gracias. 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 Gracias.